Música Ay no te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Estaría amargada y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pedazón Y era otro que se lía en la barbara Y lo mando a que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha mandado casimata serandrino Música Música Ay no te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Estaría amargada y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pedazón Y era otro que se lía en la barbara Y lo mando a que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha mandado casimata serandrino Música Es el marfada novel no tiene pelo de Dios Es el marfada novel no tiene pelo de Dios El hombre que deseó, no se encuentra contra el norte El hombre que deseó, no se encuentra contra el norte La que puede ser contra el norte Quiere saber contra el norte La que puede ser contra el norte Debe saber contra el norte La que puede ser contra el norte La que puede ser contra el norte La que puede ser contra el norte